¿Qué tal charritos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula informativa aquí en su canal Charro Político. Yo soy Samara David y espero que estén súper listos para la información del día de hoy porque no se la pueden perder. Y es que el día de hoy vamos a platicar de cómo pues frente a estos comicios del 6 de junio estamos viviendo una situación alarmante y es que posiblemente en el estado de Guerrero que recordemos charritos, este territorio fue uno de los más polémicos durante las campañas que fue uno donde las candidaturas fueron de las más buscadas, de las más peleadas y que hoy están en riesgo de que se cancelen las elecciones en este estado. ¿Por qué? Bueno, pues todo debido a una falla técnica. El INE, ¿qué nos dice acerca de esto? Bueno, pues ya sale Lorenzo Córdoba que es quien anuncia este riesgo en el que se encuentra el estado de Guerrero y que nos dice que probablemente de no solucionarse en unas horas este problema pues simple y sencillamente no hay elecciones en Guerrero y es que vean nada más hasta dónde puede llegar el miedo a los fraudes electorales que pues sin estos preps no se puede seguir. ¿Qué son los preps en primer lugar? Bueno, pues son estos conteos rápidos en donde se va sacando una estadística de qué personaje, qué candidato va al frente en qué casilla y que es simple y sencillamente para llevar pues un control, un registro de cómo se va votando en cada casilla y que de esta manera pues no puedan prestarse para fraudes electorales, que no puedan prestarse pues para decir de que ah mira es que como nadie sabía en quién iba en primer lugar pues ahora sí se me hace muy común que de la nada pues mi candidato tiene mil votos y los otros candidatos 20 o 30 cuando sabemos que esto se ha dado durante muchos años en nuestro país y que es una mala práctica que debemos erradicar con el cuidado de las casillas y obviamente pues también teniendo una capacitación suficiente cuando nos toque estar al frente de esta representación de nuestros derechos políticos electorales. Pero aquí vemos como Lorenzo Córdoba pues nos dice que estos preps locales no son responsabilidad del INE, que han sido construidos, desarrollados y que serán operados por cada uno de los 32 organismos públicos locales. Dicho eso pues el INE se va a dedicar a supervisar y a través del reglamento de elecciones ha obligado a cada uno de los órganos electorales a realizar simulacros precisamente para que evitemos una falla allá como la que se dio en el 88. Ya se acordarán ustedes que sucede que de repente un apagón y se suponía que el candidato que gana pues iba más abajo en las encuestas. Una vez que se reactiva este sistema pues entonces ya va a la cabeza y gana esta elección. Entonces lo que se pretende es evitar estos delitos electorales que claramente que están pues tipificados en nuestro código y que pues claro que merecen una sanción. Entonces se pretende erradicar un poco esta cultura de las malas prácticas que se ha tenido durante muchos años en nuestro país y que este es el miedo principal de que no funcione un PREP. El fraude electoral porque sabemos que los fraudes están a la orden del día. Ya les comentaba yo en otro video, charritos, que en plena veda electoral pues se están repartiendo volantes que hablan pues mal de otros partidos, se está repartiendo propaganda que no debería estarse repartiendo y que claro que esto también constituye un delito, pero pues que el principal que se pretende erradicar pues son los fraudes debido a que hemos visto que esta jornada electoral pues claro que es considerada una de las más importantes de la historia porque a pesar de ser una elección intermedia pues a pesar de que no se va a considerar un nuevo presidente a renovar este cargo pues vemos cómo ha sido también de las más polémicas, de las más violentas también cabe aclarar y es que pues dentro de esta jornada electoral lamentablemente llevamos más de 80 fallecidos con ataques directos a los candidatos y que pues todo precisamente por querer ganar un cargo que no se han merecido. Entonces sabemos que las malas prácticas están a la orden del día, que el riesgo está a la orden del día y por eso es que se hacen estos conteos rápidos para evitar que pues se pueda manipular la información en el momento en el que se está llevando a cabo esta elección en cada casilla, ¿no? En términos generales los preps están funcionando bien hay algunos que han tenido desfase pero hay uno en particular que preocupa estamos viendo si hay posibilidades de que pueda generar garantías para que el día de la elección efectivamente esté funcionando bien y si no tendrá que cancelarse y es que vean hasta dónde tenemos que llegar para evitar estos delitos electorales tenemos que dejar a las personas de Guerrero sin ejercer su derecho al voto además de planear una nueva estrategia para que se pueda llevar a cabo una votación exclusiva en donde pues se canceló solamente en esta localidad con estas casillas, con estas secciones, con los padrones y pues claro que sería pues riesgoso también porque imagínense nada más a lo que se puede prestar que en una sola zona pues se hagan estas elecciones que debieron ser todas al mismo tiempo en un solo día esto les daría oportunidad a estos mapaches electorales a estos señores que tienen muy poco, muy poca responsabilidad en cuanto al ejercicio de nuestros derechos y a la protección de los derechos para concentrarse únicamente en esas casillas y que se las estaríamos poniendo súper fácil porque ya no se preocupan por todas las demás casillas por tratar de fraudear las demás sino que se concentran solamente en esa zona y que imagínense nada más charritos el riesgo que conlleva que estén, imagínense nada más a nivel nacional cuántas personas podrían acudir al estado de Guerrero única y sencillamente para pues atacar este proceso electoral e invalidar la voluntad de pues las personas que claro que acudieron a ejercer sus derechos ¿no? Guerrero es un problema de funcionamiento del sistema y están ellos viendo si se puede subsanar y esperemos que claro que sí porque les dan un plazo muy muy corto y esto nos lo dice el consejero José Roberto Ruiz Saldaña quien dijo que el IEPC el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero tiene hasta el mediodía de este sábado 5 de junio para resolver el problema o se deberá oficializar la suspensión es decir estamos hablando en un término de horas charritos de horas antes de esta jornada electoral para que pues Guerrero pueda decir qué es lo que sucede con sus PREPs y definir si se van a llevar a cabo estas elecciones o sencillamente pues se va a planear una nueva estrategia para el ejercicio de estos derechos por parte de los ciudadanos de Guerrero los organismos públicos locales de Guerrero están haciendo los últimos esfuerzos para ver si llega a tener PREP platiqué con el presidente y acordamos que esos últimos intentos serán ahora por la tarde o muy temprana hora y de no encontrar los resultados al mediodía de mañana es decir de este sábado 5 se deberá informar que no habría PREP y por consiguiente charritos esto nos lleva a la suspensión de las elecciones en este estado pero es que también el Instituto Nacional Electoral pues se posiciona acerca de esta situación y nos dice que de cara a los comicios que se llevarán a cabo el domingo 6 de junio la responsabilidad de los programas de resultados electorales preliminares de estas elecciones locales estar en manos de los organismos públicos conforme lo establece la legislación electoral vigente es decir que el INE no se puede meter el INE sí puede ayudar con los PREPs y contabilizar diputados federales y contabilizar las gubernaturas pero no puede meterse en lo local es decir presidentes municipales y diputados locales eso es lo que no puede tocar el INE conforme lo estableció en la ley y nos dice que en este contexto las elecciones de 2021 el INE únicamente es responsable del desarrollo e implementación de los PREPs de elecciones federales es decir la renovación de la Cámara de Diputados o sea se sale completamente de las facultades y de las manos del INE pero pues que queda en las manos de los organismos públicos locales que deberá ser Guerrero entonces quien resuelva esta controversia que deberá ser Guerrero quien pues ponga todo de su parte para subsanar esta falla y de esta manera pues lograr tener estas elecciones en tiempo y forma así que ustedes cuéntenme charritos qué es lo que opinan acerca de que se pudiese cancelar este proceso únicamente en esta localidad y que representaría un riesgo de fraude electoral y claramente un riesgo para todas las personas que estarían participando de manera activa en estas casillas en esta jornada y pues claro que a mí me encanta escucharlos entonces cuéntenme qué es lo que opinan ante esta situación que no se había vivido antes ante esta tensión que estamos viendo en las elecciones más grandes de la historia de nuestro país que yo encantaba de escucharlos por el momento me despido charritos yo soy Samana David espero que les haya gustado este video ayúdenme también a compartirlo y por supuesto no se olviden que nos vemos en el próximo no se olviden